Bueno, ahora vamos a estrenar una canción de Morcillo, lo cual es un honor y un placerazo. Bueno, a mí como melómano, el chino me abriera su discografía privada y me dijera aquí tienes unos cajones con unas tintas de casión y tal, yo vi el cielo y sacamos unas cuantas joyas y entre ellas pues este tema extrañamente inédito. Si todos recordáis la puerta de Harley Boys, había un conejito muy chulo con la Harley, pues era Max Bunny y ese tema inédito se llama así, Max Bunny. Aventuras de un conejo llamando Max Bunny. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!